...admiración, pero cuando se trata de sicarios con un objetivo definido, nada importa. En lo que va del año, la Procuraduría de los Derechos Humanos ha contabilizado 33 pilotos y 10 ayudantes del transporte público asesinados. El factor común en todos los casos, el cobro de extorsión. Este flagelo que mantiene a comerciantes, pilotos y ciudadanos de rodillas a merced de los antisociales que ponen precio a la vida sin importar la edad. Esta mañana en la colonia La Florida, zona 19, un piloto de 83 años de la Ruta 70 fue atacado por estos grupos delincuenciales. Según los vecinos, dos hombres en motocicleta dispararon en contra de la unidad en la que se contabilizaron 10 impactos de bala. Otro de los disparos alcanzó el rostro del piloto, quien fue identificado como Víctor Manuel Callejas y fue trasladado a un centro asistencial en estado delicado. Como a las 7 de la mañana vi 10 balazos, pero los oí en dirección de Santa Marta, pero no me imaginé que fuera aquí por la séptima. Oí bomberos, dije algo pasó por ahí, como siempre han habido ataques a buses de la Ruta 40, y dije yo tal vez fuera algún buce de esos, pero no me imaginé que fuera aquí. Porque estaban peligrosas las extorsiones y me estaban amenazando que me iban a matar si no pagaba. Y ahora mejor me dedico a sacar basura con una mitroca, porque no es peligroso como andar trabajando los buses.